Escucha lo que canto corazón Que no repito Escucha mis palabras Que en otras ocasiones Te hubieran regalado mil canciones Escucha lo que canto corazón Ya no hay remedio El fuego que apagaste Lo resucita el viento Pero de otros amores no te miento Ay, ay, no hay remedio Aunque pique esa avispa Ya no me hace el veneno Ay, ay, no hay remedio La rosa que marchita No florece de nuevo Escucha lo que canto corazón Que desatino Que tontería lo mío Buscando agua en desierto Viniendo de la tierra de los ríos Escucha lo que canto corazón Que me despido Pidiéndote que encuentres La calma y el olvido La calma y el olvido Aunque lo veo difícil amor mío Ay, ay, no hay remedio Aunque pique esa avispa Ya no me hace el veneno Ay, ay, no hay remedio La rosa que marchita No florece de nuevo Escucha lo que canto corazón Ay, ay, no hay remedio No florece de nuevo Ay, ay, no hay remedio Accescha lo que canto corazón Ay, ay, no hay remedio Gracias.